¿Quién es más difícil tratar? Todos ellos son vivos de la política y entre vivos los créditos los quieren más claros y más cercanos al pueblo. ¿Quién te parece más difícil tratar? Mira, cada uno tiene su propia personalidad. ¿Me faltó alguno, Mario? No, están todos los que en su momento han transitado, han sido los últimos actores políticos principales. Pero también, perdóname que me interrumpa, porque contigo te necesitamos mucho tiempo. Tú eres también ya un hombre con tu propia luz. O sea, yo no estoy de acuerdo que digan que el millero hay que conseguir. ¿Quién es tu propia luz? Te lo has ganado. Mira, aquí en Política siempre nos van a etiquetar con muchos, con otros. Siempre, siempre, eso es clásico. Ahí me han etiquetado con Rubén. Yo con Rubén le agradezco mucho, es una gran persona. Es una gente que me ha dado su amistad. Como me la ha dado también el licenciado René, con el cual yo trabajé. Como me la ha dado Ángel Aguirre, con el cual también trabajé. Y al final todos son amigos, son geredenses. Así es, con Astudillo, yo fui su coordinador de Tierra Caliente. Y entregamos buenos resultados aquí al final. ¿Y con Manuel Víctor qué pasó? Juan Manuel es mi amigo, fue la única región en la que yo coordiné que ganó. La única que ganó, el Emanuel en su candidatura. ¿Cómo lo ganaste? Trabajando mucho, haciendo mucha presencia. Las tres veces que he sido diputado, me han permitido tener mucha comunicación. Y gracias a Dios, esta última vez que fui diputado, gané con más votos. Y eso es sinónimo de que si tú abanderas a alguien, pues va a ganar. Son de las cosas que hay que esforzarse, que hay que hacer para ir construyendo. Y que en política es fundamental el trabajo. Eso es fundamental. ¿Y empezando al más difícil del trato? Mira, yo te podría decir que cada uno tiene su propia personalidad. Cada uno tiene su propia personalidad. Don Rubén lo considera un hombre duro, recio. Y ¿sabes qué? Es completamente un tránsito. Es una persona completamente accesible. Además con la madurez de la edad. Así es, una gente que ayuda, con la que puedes transitar, con la que puedes platicar. René es un hombre, si tú quieres, más en su aspecto, más duro. Pero es un hombre de una forma de hacer política. Ahí tienes dos exgobernadores. Así es. Así es. ¿Quién de ellos es más, este, va chocante? No, mira, chocante yo no podría decir. René es un gran, una gran persona. Más pesadito. René es una gran persona. Es una gran persona, René. Y donde, yo te puedo decir que puedo platicar con René. O sea, puedes con los dos platicar en buenos términos y ninguno es pesado. Ninguno. ¿Quién siente que te puede maldonear? Ninguno. Ninguno. Son mis amigos. Ahora, vamos, son tus amigos los dos. Y respetan las decisiones. Y a los dos, con los dos has trabajado. Oye, ¿y de repente qué se siente cuando tú trabajaste para alguien y ahora de repente tú tienes que darles indicaciones como cabeza? Es difícil. Eso es. Eso es muy difícil porque fueron tus jefes. Se impone eso. Se impone y que tienes que tener el tacto y el cuidado, conociendo a cada uno de ellos, para poder darle alguna instrucción. Es ahí donde te mereces toda la gloria porque trabajar y lidiar con todos estos tibos de la política, o como decía un amigo mío también, con estas vedettes de la política, vedettes del buen sentido, ¿no? Que les gusta la cámara, bueno, no todo esto, sino que les gusta figurar y todo eso. Es difícil. Dime Héctor y Mario Moleno. Mira, Mario está considerado como una de las figuras pobres dentro de la política. Con muchas posibilidades de ser gobernador. Mario es una gente que está trabajando, que está construyendo su futuro. Y de que, bueno, hay que esperar a que llegue los tiempos, que esto se decida. Y creo que hay la responsabilidad de él. Y pienso que hay un PRI y vamos, estamos construyendo para un PRI. ¿Y crees que haría un buen papel? Mira, vamos, tenemos que seleccionar al mejor. Al mejor para que haga un buen papel. Está bien. Manuel. Manuel es un hombre de mucha habilidad. Es un hombre, creelo, de trabajo. Es una gente que ha construido, que en su momento pierde una elección ante un personaje. Lo es Ángel Aguirre. Y que, bueno, Ángel tuvo esa habilidad para poder unir y que lo aceptaran las izquierdas. Y que Manuel aceptó con toda madurez, con toda responsabilidad, la derrota. No, no le quedaba otra. La acepta. ¿Sabes qué cosa? Pero hay algo. En política hay frustraciones. Oye, sí. Pero hubiera sido ese personaje que tú intentas hacer pasar a Manuel como ese personaje político, así muy, con esa madurez de que perdí, si lo hubiera hecho cuando todavía Ángel era del PRI, que el candidato, precandidato natural del pueblo, pues era Ángel Aguirre. Y bueno, ok, pues que sea Ángel. Pero tú ya no le quedó más remedio que aceptar. No, pero sobre todo a lo que me refiero es de que en política muchos que pierden quedan frustrados. Quedan frustrados. ¿Y tú crees que Manuelito, que está bien? No, Manuel no quedó frustrado. Manuel es un hombre que ya ha sabido. Y de todos esos cinco personajes, si tú fueras el maestro, si tuvieras que reprobar alguno por alguna cosa, ¿a quién reprobarías? No me lo va a decir para que le pregunte. Respuesta, ya. No me lo va a decir. Ok. ¿A quién le aplaudimos? ¿A los cinco? A los cinco. Ahora le puedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y uno más para ti. Muchas gracias, mi querido Igor. Oye, marito. Bueno, me gusta platicar contigo porque eres un hombre muy hábil y muy inteligente. Y me has agarrado en dos curvas de bajada aquí con esa ignorancia de que realmente vengan nietos y con Montiel y con eso. Ahí ando confundido en algo. Pero bueno, yo no soy político. Soy un aprendiz de periodismo. Ofrezco una disculpa. Pero lo que sí me gusta mucho es preguntar. Y hay algo que te lo quiero preguntar con mucho respeto. Y si quieres, respóndelo. Y si no, no. Cuando, es un tema también ya viejo, pero él, yo no tenía la oportunidad de platicar con él de esto. Menos públicamente. ¿Tú estuviste de acuerdo en que el candidato tendría que haber sido Manuel y no...? Mira, esa decisión la tomó el político internacional. No, pero tú en lo personal. Yo siempre he sido muy respetuoso. Yo soy sincero. Siempre he sido muy respetuoso y seguiré siendo muy respetuoso de las decisiones. Y además también tiene que ser cauteloso. Porque aquí yo estoy aprendiendo algo. Que a veces una respuesta inocente a una pregunta tan inocente como la que le acabo de decir, puede desatar guerras y demonios. Mejor ahí le paramos en el tema de Manuel y de Ángel Aguirre. Tenemos un gobernador que se llama Ángel Aguirre. Y tenemos un querido amigo que es legislador federal, diputado Manuel Añor de Baños. Y también, mire usted, aquí está con nosotros un muchacho que como puede ver usted es un hombre muy sencillo. Y que puede también darnos una gran sorpresa. Y puede llegar a ser primero el precandidato, luego el candidato y por qué no el gobernador de Guerrero. Habrá que ver qué pasa porque también esto ocurre con las grandes probabilidades para nuestro querido Mario Moreno Alcoso. Dos guerrerenses maravillosos. A los que yo en lo personal les pongo una palomita a cada uno. No a Claudio Ruiz Maciú. De ninguna manera. Muchas gracias por ser futurista. No, pues se mira, se grita, se oye del viento. Se escucha del pueblo en las calles, en las playas, en las huertas. Se escucha en donde los hombres tienen las manos destrozadas de sembrar la tierra y la tierra no les da nada. A lo mejor estas manos pueden hacer que aquellas tan maltratadas dejen de sangrar y la tierra les dé mucho de lo que ellos necesitan. Porque así es mi querido, tienes toda la razón. Muchas gracias. 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 Gracias.